Comenzamos con Héctor Peña, el Nayarita. Olvida mis besos. Me sorprendió que cantara tan bien usted. Se ve que no es primerizo. Le doy el pase y nos vemos pa'l otro. Yo siempre he querido ser solista. Tuve, se puede decir, la fama. Por un corto tiempo fui segunda voz de Bucana de Culiacán. Y creo que esta es la manera de demostrar que yo puedo ir adelante solo. Sé que voy a llegar a la final porque tengo talento, mucho talento. Él es Héctor Peña, el Nayarita. Auto de lujo y mujeres, dinero de todo me ha dado alegría. Y está la banda tocando Bucana, asfixiando estancia en mi cuadrilla. Pero no todo es belleza, llega la tristeza, pienso en mi familia. Como recuerdo a mi rancho, como los extraño. Quiero regresar un día al ranchito aquel que me dio crecer. Juegos de mi infancia y de mi niñez. Yo quiero volver, disfrutar de él, de mi gente que yo nunca olvidaré. Con mis paredes a tu lado volveré. Y a mi tierra linda yo regresaré. Suya la canción ya nos había dicho, ¿verdad? Claro que sí. También yo la añoro regresar. Ese pueblo mío que debió nacer. Ya, ya, ya. Noté que dio muchas veces la espalda al público. ¿Tú cómo te sentiste, hijo? Pues, como todos nos sentimos un poco nerviosos, don Cheto. Al principio tenía mucho miedo para pegarse, pero me había demostrado que al mirarlo a los ojos a don Pepe, sentimos la seguridad, ¿verdad? Y encantado. A ver cómo, Pepe. La canción está buena. Lo que pasa es que por alguna razón no la cantaste como debía ser. Lo acepto, Pepe, ya sabe, aquí estamos. Si la gente nos queda de nuevo aquí, pues, aquí estaremos. Pues, ya veo la cantidad de morros, gritones que trajiste. Y todas esas votan por ti, pues, vas a pasar. Más allá de que no hagas una actuación perfecta, tú eres un participante en el que creo, en el que veo mucho potencial, la verdad. Y te veo llegando muy lejos, honestamente. Esperemos que sea aquí en Tengo Talento, Mucho Talento, y te deseo mucha suerte, la verdad. Gracias. Está preciosa la coqueta ahí esperando. Sí. Muy guapa, coqueta. Ahora, ¿qué traes? Pues, ¿qué traes tú? Oigan, tengo aquí a la familia de Héctor. La tía, por parte de su papá, no quiere hablar porque dice que le da peña. ¡Ah! Pero por parte de la mamá sí quiere hablar y no está de acuerdo con las calificaciones que dan los jueces, ¿verdad? Pues, para mí es maravilloso. ¿Qué puedo decir? Es un cantante, en toda la extensión de la palabra, para la familia, para los amigos, y sabes que te queremos mucho. Hola, señora, ¿cómo está? Mi nombre es Don Chet, soy el dueño de todo lo que... Y las fans dicen que cuando Héctor les da la espalda, ellas le pueden agarrar las nylon. ¡Ah! Es todo. Oiga, amigo Héctor, el primero de la noche le deseamos lo mejor. Suerte con el jurado VIP, suerte con el público presente y con los televidentes. Nos vemos en un rato más. Gracias. ¡A ver, vamos! Buenas noches. Gracias. ¡RESUR! 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 A ver, a ver, a ver, usted, este, vaqueritos gordos, ten ya para afuera. ¡Ah! Ya dijo la coqueta que cuando se da la vuelta, las fans le agarran las nylon. De hecho, de hecho, que nadie, seguridad me cierra la puerta, nadie sale hasta que le regresen las naches acá, mi hijo. Nadie sale. ¡RESUR! ¡RESUR!